La sesión de hoy trata sobre herramientas de gestión de la cadena de suministro. Vamos a ver algunas de ellas. Antes que nada, como en todas las jornadas, me gustaría retomar, yo creo que sois varios los que ya estuvisteis también en la anterior reunión, que hablamos de temas que lógicamente tienen que ver con la jornada de hoy, como el tema de las metodologías de gestión del inventario, que es uno de los temas importantísimos en nuestra cadena de suministro. Vamos a empezar con un repaso de los indicadores que pusimos como deberes, entre comillas, en la anterior sesión, para recordarlos, porque de alguna manera todo lo que veamos en ese sentido se va a ver, digamos, implementado con una herramienta concreta, que es la que vamos a ver entre otras hoy. Me gustaría empezar, como todos los días, con algunas preguntas. Antes de empezar yo con mi rollo, que está muy bien, pero yo creo que la sesión tiene que ser dinámica, que todo el mundo pregunte y que sea eminentemente práctica. Yo creo que es un poco de lo que se trata y lo que hemos intentado enfocar en las sesiones anteriores. Por eso mismo, hablando de herramientas de cadena de suministro, parece un concepto complejo, parece difícil, parece, ostras, si yo soy una pyme, herramientas de cadena de suministro, esto no es para mí. Igual me he equivocado de sitio, ¿no? Igual me he equivocado que de sesión, a ver si hay alguna otra sala en la que realmente sea la que yo quiero ver. Pues no, no sabéis si he equivocado. La verdad es que lo que vamos a ver son herramientas con problemáticas reales de cualquier empresa, las que estáis aquí. Y sobre todo lo que vamos a intentar hacer es que todo lo que se vea, que vosotros intentéis detectar si lo estáis gestionando en vuestra empresa o no. Por eso mismo, antes que nada, me gustaría conocer vuestra opinión o vuestra situación como empresas en cuanto al uso de herramientas de control del inventario, herramientas de aprovisionamiento, herramientas de gestión de almacén, herramientas de previsiones, herramientas para controlar indicadores de nivel de servicio. Si estáis utilizando, aparte de la Excel, que la utilizamos todos, ¿verdad? Y Santa Excel, ¿verdad? Pero más allá de la Excel, si estáis utilizando algún modelo o alguna herramienta más avanzada que realmente podáis exponer algún caso práctico que estáis muy satisfechos con ella o problemas que estáis encontrando en el uso diario de todas ellas. ¿Algún voluntario para comentar un caso? Los ERPs en general, herramientas que de este estilo cuentan todos, o dicen que cuentan todos, ¿verdad? Pero realmente suelen ser procesos bastante manuales en el sentido de que la información crítica, que la información de valor, hay que introducirla a mano. Esos máximos, esos mínimos, en muchísimos casos, es información que los ERPs sí que tienen el dato, pero no lo calculan. Es un dato que está en la ficha de producto, en la ficha de proveedor, en muchos casos, pero que realmente luego no está dando un dato, no son proactivos en el cálculo de esos datos, que es lo complicado, pero al final, en el ERP gestiona la demanda, tiene un módulo de previsiones que nos diga con cierto éxito qué voy a vender mañana. Eso no lo tiene nadie, ¿verdad? La bola de cristal aquí no existe. Independientemente, sí que es verdad que el tema de la previsión de demanda o la gestión de demanda es un tema crítico. Si no sé lo que voy a vender, ni mañana, ni el mes que viene, ni pasado, por muy buen proceso logístico que tenga mi cadena, va a ser complicado, ¿verdad? Independientemente que incluso fabrique contrapedido o que sirva contrapedido, pero bueno, al final no todo puede ser contrapedido porque los recursos físicos, los recursos humanos y las instalaciones que necesito, eso no es contrapedido. Otra cosa es que yo pueda aprovisionarme contra en caso de que tenga un pedido, pero, y más cuando estamos hablando de que cualquier empresa para hacer frente a nivel de servicio necesitaremos ciertos niveles de inventario, por lo menos en algunas referencias, ¿verdad? Entonces, en este caso, perdona, ¿cuál es tu nombre? Pues en este caso, Fernando, ¿vuestro ERP tiene alguna funcionalidad que nos diga algo de previsión de demanda, de gestión de demanda? No. ¿Nada? No. O sea que es un dato que le tienes que dar tú porque el fundamento en el aprovisionamiento es conocer el consumo que voy a tener, no hoy, hoy ya ha pasado, sino mañana, la semana que viene, el mes que viene, etc. Entonces, es fundamental tener herramientas o contar con algún tipo de ayuda, ¿vale? Que las herramientas sí que me indiquen, con cierto, utilizando modelos que hay muchos, pero sobre todo también el conocimiento de la empresa en cuanto al cliente y en cuanto a la gestión comercial, que yo le pueda aportar cierta información para que junto con la información histórica, los datos históricos de consumos, todo esto me dé una estimación de previsión. Porque si no, ¿qué compro mañana? ¿Qué compro pasado? Siempre en base al histórico, en la media de los tres últimos meses. Bueno, quizás es un poquito corto. Sobre todo cuando tenemos productos con un ciclo de vida muy corto. Cada vez más los productos tienen un ciclo de vida más corto. ¿Verdad? Cada vez más hay más productos en las empresas, hay más referencias. De catálogos de 500 o 1.000 referencias habremos pasado 10.000, 15.000, 20.000. Y en suministros industriales podéis tener perfectamente 30.000 o 35.000. Con lo cual es un sector complejo, un sector con muchas referencias. Los ciclos de vida suelen ser algo más largos, pero independientemente también hay cierta obsolescencia por cambio tecnológico, etc. Eso hace que conocer la previsión de demanda o conocer cómo funciona mi gestión de demanda es fundamental. ¿Alguien tiene una pequeña gestión de previsión de demanda, aunque sea una Excel? ¿Nadie más? Pues nada, seguimos. Vamos a hacer un repaso muy rápido a lo que serían los deberes que comentamos en la anterior sesión, porque tiene que ver muy claramente con lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que cuántas personas vinieron a la anterior reunión? Yo creo que bastantes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podéis levantar la mano? Muy bien. Soy bastante. ¿Vale? En la anterior sesión, que la verdad es que fue muy interesante también, hablamos sobre las metodologías de control del inventario y pusimos varios deberes como indicadores que podíais hacer en vuestras empresas para, de alguna manera, tener una información, yo creo que sencilla de gestionar, sencilla de calcular y, en ese sentido, poderla comentar, si no ahora, en los diagnósticos, en las reuniones que tenemos particulares con cada empresa y esos indicadores eran el nivel de inventario sobre ventas, al final un porcentaje, que este nivel nunca debería ser superior a un 15-16%, ¿vale? El nivel de servicio sería el número de líneas que servimos a la primera, ¿vale? y eso ya depende de cada sector, pero sí que es verdad que hoy en día deberíamos superar el 90% de cada, tanto en líneas como en importe, ¿vale? Y comentamos también estas tablas que era un poco la distribución de nuestro inventario sobre, en cuanto a ventas y en cuanto a rotación. La rotación la definíamos la otra vez como el stock medio partido por las ventas, ¿vale? Esto quiere decir que si tenemos una referencia que vendemos mil al año y tenemos un stock medio de 100 unidades, le damos 10 vueltas, ¿vale? Mil entre 100, 10, ¿vale? Eso es un tema importante, lo cual no quiere decir que todas las referencias que se venden más tengan mayor rotación. La rotación física es las vueltas que yo le doy y otra cosa son las ventas. Uno de los temas importantísimos, un gran indicador para conocer la salud de mi cadena de suministro porque al final el inventario no es solamente un problema como bien decía Juan Antonio para la tesorería, sino que es un detecta problemas en la gestión global de la empresa. Al final esto es como en una casa tener un ropero lleno de cosas que no usamos, eso significa que quizás algo falla, ¿no? Pues imagínate una empresa con miles y miles de referencias, el inventario va acumulando o va siendo repositorio de toda la grasa, de todo aquello que se gestiona mal, compramos de más y luego hay obsolescencia con lo cual que nos lo quedamos, con lo cual es un gran indicador para conocer la salud de nuestra cadena de suministro y esta tabla de aquí que estamos, ¿se ve el ratón? ¿se ve aquí? No se ve, ¿no? La que pone importe de stock es una tabla muy interesante que nosotros que la utilizamos muchísimo en la cual tenemos en horizontal la rotación, los productos A, los que más rotan, ¿verdad? los B, los siguientes, los Cs, los Ds, los Es y los N que no rotan nada, o sea, los que no tienen venta, los obsoletos puros. Y por otra parte, en horizontal tenemos las ventas, los productos A son los que más se venden en cuanto importe, los Bs, los que van después y los Cs, los que tienen una menor venta. Esto quiere decir que los de rotación A y ventas A estos son los superestrellas. Vendemos un montón de ellos y encima tenemos un inventario muy ajustado con lo cual le damos muchas vueltas y además vendemos mucho. En el otro extremo están los N y C. Son aquellos que no vendemos nada que tenemos un montón de stock. ¿Vale? Estos de aquí. 692.000 euros. Esto es una matriz que os invito a que también hagáis con los dos indicadores que hemos hablado antes inventarios sobre ventas en el nivel de servicio y luego la distribución del stock en cuanto a rotación y venta. La matriz de rotación-venta que es esta. ¿Qué es esta de aquí? Aquí a la derecha tenemos la de número de referencias. Fijaos la cantidad de referencias que tenemos que no tienen rotación porque no tenemos venta que son 1.626. Sin embargo las que tienen altísima rotación y encima se vende muchísimo son sólo 44. Esto al final lo que define es el pareto clásico que el 20% o incluso menos de las referencias supone el 80% de las ventas. ¿Vale? Y al revés. El 80% de las referencias supone en muchos casos menos del 20% de las ventas. Ese análisis es importantísimo para conocer la tabla de vitalidad de mi inventario. ¿Cuánta vitalidad tengo? Pues según esta tabla ¿qué diríais? Con esa cantidad de referencias y con estos niveles de inventario con este nivel de inventario con rotación y venta ¿qué dirías? ¿Estamos en una empresa bien gestionada? ¿Estamos en una empresa que tiene una cadena de suministro controlada? ¿O estamos en una empresa que de verdad entendemos que tiene problemas? Claro que tiene problemas y muchos tiene muchos hemos ido al médico nos ha hecho una analítica de sangre y tenemos colesterol triglicéridos tenemos de todo los asteriscos están por todas partes por al final pero esto es un caso real el problema es que toda esta información puede parecer pues de otro sector de otras empresas son casos reales son casos reales de empresas que tenemos de lo que no vendemos tenemos una barbaridad tanto en referencias como en inventario de lo que vendemos tenemos muy poco y encima rompemos al final se trata de que nuestros modelos de inventario tienen que ser así el modelo típico es este que tenemos aquí a la derecha de la izquierda que de los as tenemos muy poco inventario de los b tenemos más de los c ya tenemos mucho y de los des una barbaridad los des son los que no rotan los que prácticamente son obsoletos o no venden tendremos que pasar a un modelo de pirámide invertida y eso es lo que vamos a intentar buscar hoy con las herramientas que vamos a ver el inventario es una gran parte no solamente como problema sino como indicador de la salud y la vitalidad de nuestra ganas de suministro porque muchas empresas tienen muchísimo inventario y esto ya lo hemos dicho muchas veces pero no por ello tienen un nivel de servicio excelente podemos tener mucha grasa en aquello que no vendemos pero en lo que vendemos encima tenemos problemas de aprovisionamiento de servicio y de lo que vendemos es de lo que comemos y lo que facturamos niveles de inventario muy altos no significa tener gran nivel de servicio muchas veces ocurre exactamente lo contrario después de haber hablado de esto a mi es que me gustaría que como en todas las sesiones os llevárais a casa varios deberes ya hablamos el otro día de los dos indicadores del inventario sobre ventas y el nivel de servicio entiendo que alguna información de este estilo sí que conocéis ¿alguien conoce la cifra de inventario sobre ventas como porcentaje? seguro que sí seguro que sí sí que la conocéis pasa que no la queréis decir el nivel de servicio idea tenéis que tener porque si no conocemos ni el nivel de servicio entonces sí que tenemos un verdadero problema la cantidad de veces que no podemos servir un pedido a la primera porque no hay esto porque hay un problema porque hay un error en el sector de alimentación tener nivel de servicio el 95 es muy habitual con lo cual nosotros hemos trabajado estamos trabajando en consumo estamos trabajando en más y más y nos hemos encontrado situaciones de más de un 95 pero claro el 95 es global luego hay que entrar referencia a referencia lo que no podemos quedarnos es sin pan en un supermercado ¿verdad? y eso es importantísimo en ciertas referencias tener no un 92 no un 95 sino un 99 porque tomates pan ciertos productos por los que el cliente va al supermercado siempre tienen que haber y es un drama que no pueda haberlo con lo cual el nivel de servicio de alimentación en retail en general es muy alto y en particular lo que hay que ver es cómo está distribuido ese nivel de servicio en qué productos y en qué familias tenemos un 99 o prácticamente un 100% que eso ocurre pero los que tengamos un 80 y tantos eso solo es que hay que mirar o sea no se trata de que tengamos un nivel global que puede estar muy bien podemos tener un inventario medio pero tener un nivel de servicio bajo o sea al final se trata de que los datos globales es un indicador pero lo que es importantísimo es luego bajar a detalle ¿no? entonces hace el ejercicio por favor de sacar la cifra de inventario sobre ventas de nivel de servicio y sacar estas dos tablitas la de número de referencias por rotación y ventas y la de importe de inventario por rotación y ventas esto con esos tres indicadores nada más tenemos una fotografía de cómo estamos y la evolución una cosa es como esté hoy pero otra cosa es como esté dentro de un mes como esté dentro de dos y como esté dentro de tres porque con estos tres indicadores una vez más es como el que va al médico y le hace una una analítica pues estoy bien malo regular y dentro de un mes me haré otra a ver cómo va cómo va pues evolucionando esto y para esto innegablemente necesitamos metodología necesitamos procedimiento necesitamos herramientas ¿vale? ¿alguien no tiene claro estas tablas de qué hablan? es muy importante de la A a la N esto ya depende de cada empresa lo veremos ahora en la herramienta en una de las herramientas pero la la clasificación A en rotación pues puede ser las que rota más de diez veces al año quiere decir con el dato que hemos dicho antes ventas partido por stock medio en unidades vendo mil unidades al año y suelo tener un stock medio de cien eso le doy diez vueltas al inventario ¿vale? porque yo puedo tener una referencia que venda muchísimo tanto en líneas como en importe pero que tenga muchísimo muchísimo stock entonces no porque sea una referencia que tiene muchas ventas ya no tengo problemas podemos tener demasiado stock con lo cual eso es un indicador que también es grasa no entendamos el inventario como siempre es bueno cuando tengo ventas no tiene por qué ser así está claro que el inventario es malo cuando no tengo ventas ¿verdad? seguro en fin una rotación B puede ser entre 5 y 10 una rotación C puede ser entre 3 y 5 vueltas al año y una clasificación D todo lo que no llegue a 1 ¿vale? todo lo que no rote ni una vez en todo el año eso suele ser una D tiene venta pero muy pobre pues que tiene venta pero es que tengo tanto stock que es imposible de consumirlo ¿verdad? y las referencias N son las que no tienen venta los obsoletos los que tienen cero venta comentábamos el otro día también ¿qué entienden las empresas por obsoleto? pues en el sector de alimentación todo aquello que tenga 6 meses sin venta se puede considerar como un obsoleto en muchas ocasiones en un sector como los suministros industriales es más amplio el plazo pero bueno por regla general una referencia que no tenga venta durante un año pasando todas las campañas estaciones etc se puede presuponer que si no es obsoleto es casi un obsoleto ¿vale? luego alguien podrá decir claro pero es que es una referencia que vendo muy poco pero igual cada 3 años la vendo bueno ¿qué coste de oportunidad estoy teniendo con esa referencia? si no tengo stock prácticamente bueno pero si tengo mucho ¿y qué voy a tener? ¿de todo siempre de todas las referencias? necesitaría un almacén de 3 veces lo que tengo y 4 millones de euros más de inventario lo cual se hace se hace complejo entonces la parte en la parte vertical tenemos lo que rota y en la parte horizontal como decíamos tenemos las ventas las A son las que más venden el número y el importe ¿vale? las B son las que vienen a continuación y las C son las que tienen la venta mucho más baja ¿vale? entonces lo que es importante es conocerlo las que rotan mucho y se venden mucho perfecto pero por ejemplo en este caso aquí tenemos que de las que vendemos mucho pero rotan poquísimo tenemos casi 40.000 euros esto hay que analizarlo eso es un foco de grasa ¿por qué puede suceder esto? porque bueno hemos comprado mucho y pues es una situación puntual aunque siempre estamos hablando de stock medio pero pero la verdad es que esto es un caso de grasa ¿qué otro apartado de aquí de la tabla se está llamando la atención? aparte de este claro esto ya es muerto esto ya es producto que no tiene venta y tenemos 692.000 euros el inventario eso es un problema porque habrá que depreciar habrá que saldar habrá que regalar que tirar lo que sea lo que intentamos hacer con las herramientas que vamos a ver es que todo el resto de la tabla no vaya aquí esto es como una herida que no le ponemos la tirita si no le ponemos la tirita a nuestro modelo de aprovisionamiento y a nuestra cadena de suministro va a haber mucho importe muchas referencias en definitiva mucho stock que está aquí en medio de la tabla que va a llegar aquí y eso es lo que no queremos hacer ¿verdad? ¿qué otra parte de la tabla os da os genera inquietud? claro esta sería la segunda esta es una referencia que casi no tiene venta y encima rota poquísimo o sea todo lo que sería la E y las D estos son alarmas de lo que rota muy poco pero encima tiene muy poca venta pues oye tenemos una cantidad más moderada bueno bien pero también ojito que aquí tenemos 145.000 euros de aquello que tiene una venta relativa pero tenemos tanto stock que no rota porque si las D estamos hablando de que rotan entre 0 y 1 o entre 1 y 1 y medio porque son criterios que se ajustan a cada empresa y a cada sector el número de vueltas ¿verdad? será distinto pero todo lo que sea las dos últimas filas es importante y todo lo que sea y todo lo que sea sí, sí, efectivamente esto sería lo que hay que trabajar todo esto de aquí porque aquí aparte en el resto no tenemos gran cosa también habría que ver también habría que ver por ejemplo porque tenemos de producto que tiene una venta tremenda pues desde aquí porque tenemos estos esta esta rotación tan baja por aquí tenemos 88 estos son 180 casi 180 120 mil euros en producto de altísima venta o de producto de mucha venta pero con rotación muy baja esto habría que ver por qué tenemos esto porque siendo producto de mucha venta otra cosa es que sea un producto importado que tengamos que tener porque los plazos de reposición son muy altos independientemente algo habrá que hacer algo habrá que hacer por qué en un escenario como el actual que un producto esté aquí y que pase aquí es más que fácil un producto que tiene mucha venta mucha venta pero rota poco quiere decir que tiene mucho stock ¿verdad? tiene mucha venta rotación igual a venta partido por stock tiene mucha venta si rota poco es porque tiene todavía más stock de esas mil que yo vendo al año o 100 mil al año pero es que tengo 80 mil de inventario medio roto una vez y poco tendremos que ver si eso realmente es lo que necesitamos porque son candidatos en cualquier momento un cambio de moda un final de campaña un problema en el mercado cualquier incidencia de hoy en día y hablando además de productos que tienen ciclos de vida en muchos casos de meses ¿cuántas empresas tienen cambios de catálogo completo cada año? si no completo del 70% de referencias muchas esos son candidatos para que todos estos bloques de aquí pasen aquí y esa es la tirita eso es lo que tenemos que acotarlo primero luego ya iremos a lo demás pero que toda esa gestión de que de que de producto aunque sea de altísima venta que no rota tenerlo bajo bajo control inmediato para que esto sea así entonces sé que soy muy pesado pero son tres datos inventario sobre ventas porcentaje nivel de servicio y estas tablas con esa información tenéis un escenario de cadena de suministro en cada empresa fantástico y eso no hace falta un RP con una Excel y con la información y que se actualice cada cierto tiempo ¿alguna duda con esto? es que es lo mismo ¿qué tiene que ver en suministros industriales Fernando? a que no es el mismo modelo o no debería ser el modelo de aprovisionamiento en vuestra empresa de los tornillos que de una máquina que vale 10.000 euros ¿verdad que no? una máquina una máquina que vale 5.000 euros o vale una cantidad importante no es lo mismo comprar uno que comprar dos encima será un modelo de demanda mucho más de pico será una demanda muy pequeña igual tengo dos unidades una está en la tienda en la sala de ventas y la otra está en stock o incluso las dos están en la sala de ventas pero tiene un modelo completamente distinto son productos muy caros pero que realmente tener dos ya significa tener obsoleto o tener sobre stock si pero esto esto lo que nos está diciendo ya es que es un producto que tiene una venta muy baja ¿vale? voy a estar aquí ¿no? que tiene venta no, esto esto es un número de referencias número esto es importe de stock de todas las referencias que se venden mucho y rotan poco tengo casi 40.000 euros de todas las referencias que se venden de una forma media pero rotan poquísimo tengo 180.000 y de todas las referencias que se venden muy poco y no rotan porque tengo mucho inventario tengo 597.000 euros ¿y qué es lo que te dice que 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 es lo que te dice claro sí, sí, sí efectivamente estos son 746 referencias cuyo inventario suma 597.000 euros totalmente de acuerdo ya, pero esto es un indicador o sea, al final cuando con esta tabla una vez que ya tenemos el dato hay que bucear hay que hacer el drill down para entrar y ver lo que hay detrás para ver lo que tenemos las 746 referencias esto tiene que estar bajo control pero esto es un indicador que a simple vista si aquí tuviéramos 30 referencias y aquí pusiera 35.000 euros no nos importaría o diríamos bueno, vamos a echarlos un vistazo pero no sería grave ¿verdad? el problema es que tenemos aquí de prácticamente 2.000 y pico o 3.000 referencias tenemos 1.626 ¿verdad? que no tienen venta y que todo el stock es obsoleto todo el stock es de rotación cero eso ya es el indicador si efectivamente como decías luego hay que entrar a detalle pero ya es un primer dato que lo que no podemos trazar es una hoja de cálculo con 37.000 referencias es ir una a una necesitamos un resumen con unos indicadores que me lo digan claro sí, sí, efectivamente 746 no estos me están produciendo 597 los CES y los E me están diciendo que son esos 746 me están generando casi 600.000 euros de inventario es el problema totalmente de acuerdo sí, pero es una realidad de que pueda haber de que pueda haber una máquina de 5.000 euros que esa máquina eh tengo una venta muy baja pero si vendo una al año y tengo dos en stock que a lo mejor es necesario pero tengo una máquina y tengo dos en stock esto sería pues un producto de muy baja rotación sería un E encima tiene un número de ventas una cifra de ventas realmente relativamente pequeña con lo cual perfectamente esa máquina puede estar aquí pero es que hay que saberlo es que tengo dos máquinas y vendo una al año habrá que ver si ese producto es un candidato a pasar a un contrapedido y tener una que es la que tengo en el expositor y decir al cliente oye yo no me puedo estocar de cada máquina porque como tenga 300 máquinas y tenga que tener 600 unidades de las 300 máquinas eso simplemente me consume no los 597 me consume más de un millón de euros claro es fundamental es fundamental aunque diga no es que es que no puedo tener menos de dos pues bueno que no puedes tener menos que dos sí puedes tener cero eso es lo primero si no quieres tener cero puedes tener una pero ¿cuántas vendes al año? esas decisiones y más cuando cuando tenemos catálogos de 10, 15, 20, 30 mil referencias son críticas porque apenas esto sea no es que esto no es que aquello no al final es una bola tremenda pero una vez más insistimos la sesión de hoy habla de herramientas que es lo que vamos a ver ahora ya no me enrollo más con teoría que no es teoría esto es información crítica que toda empresa que debería tener y estas tablas ¿a qué son fáciles de gestionar? las ventas las tenemos la rotación como unidades vendidas partido por stock medio o stock actual se puede hacer también eso también lo tenemos con lo cual es sacar estas tablas y son muy gráficas son súper gráficas y me van a ayudar muchísimo a comprender sobre todo la vitalidad de mi cadena de suministro ¿vale? bien pasamos vamos a empezar ahora con las herramientas ya y vamos a ver una herramienta que se llama Auren SCM que la hemos desarrollado nosotros hay muchas en el mercado bueno muchas no tantas como RP no tantas como otros otros software pero pero sí que es verdad que que son necesarias en la gestión con el día a día estas herramientas se pueden integrar tanto en se pueden integrar con los RP o pueden funcionar de manera totalmente independiente lo ideal es que sean herramientas que si no están dentro de un RP se integren como si los tuvieran porque no hay peor herramienta que aquella que se convierte en una isla si tenemos un RP y luego tenemos otra plataforma de gestión por ejemplo un SGA ¿cuántas empresas tenéis un SGA? ¿sabéis lo que es un SGA? sistema de gestión de almacén ¿tenéis algún SGA ¿verdad? ¿verdad? Juan Antonio ¿verdad? pero no está en el RP ¿es del propio RP? ¿te puedo preguntar cuál es vuestro RP? pues esto sería una solución ideal hay otros SGA como el que tiene Mecalux como AS Software como SCM hay un software en el SCM también como RUMBO Sistemas que son SGA externos que se integran totalmente en los RPs y tienen una funcionalidad bueno quizás más amplia pero siempre es un tema un tema importante que cualquier integración de herramientas quede totalmente vinculado a nuestra base de datos para que no se produzcan islas o sea tenemos que ir siempre a un modelo de dato único que el dato si tenemos una ficha de artículo siempre sea una y no tenga que poner el artículo o poner los datos del artículo en un programa y en otro ¿verdad? eso es impensable hoy en día que es lo que ocurre muchas veces con las hojas de cálculo que cada uno se saca unas hojas de cálculo en un momento dado pero al final no cuadra dar ¿vale? ¿hay alguna empresa más que tenga un SGA aquí en la sala? es un problema que cuando cogemos un software estándar y empezamos a hacerle cambios y modificaciones para darle salto a la siguiente versión o a la actualización pues siempre es un pues hay que es un tema complejo ¿verdad? eso seguro que os ha pasado alguno que os ha pasado muchos aquí en esta sala ¿no? que habéis desarrollado software y luego para implantar una siguiente versión os las habéis visto y os las habéis deseado ¿no? bueno lo que vamos a ver es no vamos a ver un SGA que es la parte más operativa sino que vamos a ver lo que se llama software SCM software de aprovisionamiento software de gestión de previsiones software de control de inventario software de nivel de servicio definitiva todo aquello que habla del producto habla de las compras habla del aprovisionamiento habla de producción también habla de lotes que es lo que nos va a hacer que nuestro inventario pueda estar bajo control que esas tablas que acabamos de ver esto se ay si no se ve creía que estaba diciendo ya esto perdón bueno se ve una parte porque la parte de la izquierda la parte de la izquierda la iremos navegando esto es un software que como decíamos es un software de SCM le hemos bautizado como obra SCM y sirve para lo que para lo que estábamos comentando para tener asegurar el nivel de inventario mejorar el nivel de servicio optimizar el coste logístico en definitiva y tener a raya los obsoletos bien tenemos aquí una primera pantalla muy sencilla que es un resumen de todo lo que tengo que comprar esto es un proceso esto es un digamos una herramienta que se conecta directamente con los RPs tiene una base que se cuele también tiene dos modelos tiene este esta versión que es más operativa para el usuario de administración de compras de producción de aprovisionamiento de logística y luego tiene un momento que lo encuentre no se ve así que se ve y luego tiene lo que se llama el cuadro de mando es el mismo la misma base de datos pero con dos funcionalidades una de operario de usuario y otra de cuadro de mando para dirección o para explotación de información gráfica o para análisis más de estrategia y sobre todo generación de escenarios ¿vale? esto está desarrollado en ClickView en esta parte de aquí ¿conocéis ClickView? es una herramienta disponible comercialmente que es para desarrollo de aplicaciones visuales gerenciales y de cuadros de mando tiene también un motor Business Intelligence está muy de moda últimamente ¿verdad? pero lo que nos va a ofrecer lo que nos va a ofrecer es la parte más gráfica la parte más analítica de todo lo que sería nuestra cadena y esta parte pues bueno esta parte para el usuario a pie vamos a llamarlo así para el administrador de compras para el administrador de 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 logística en definitiva ¿vale? aquí empezaríamos tiene muchos módulos uno de ellos es empezamos para que veáis un poco su potencia por un listado muy sencillito que es el que nos va a decir en cada momento o cada día la lista de proveedores que me salen o lista de productos ¿vale? que me salen a comprar automáticamente lo hace él ¿vale? en base a pues a diferentes parámetros y gracias a lo que tenemos aquí tenemos cada día un listado de todos los proveedores que nos han generado faltas que nos han generado faltas o que vamos a tener faltas en los próximos días por el tema de costes de transporte al final la herramienta lo que tiene que hacer también es evidentemente que yo tenga necesidades de una referencia ahora como tiene un motor de previsión es muy potente puede anticiparnos cierta necesidad que pueda tener en las próximas semanas para intentar agrupar mercancía lo que decimos todos ¿no? decir claro esto está muy bien pero yo yo no puedo comprar hoy un palet mañana medio palet etcétera tendría que agrupar para que los portes los portes pues estén bajo control ¿no? los pague el proveedor etcétera gestión de ese pedido mínimo en importe etcétera ¿verdad? bueno vamos a intentar aquí pasaríamos de un proveedor a todas las referencias que nos aparece como que tengo que comprar o que tengo que fabricar ¿vale? con mucha información que ya la comentaremos después ¿vale? todo además con alertas en colores que es lo que me va a decir en cada momento que es lo que que es lo que me tengo que fijar y aparte es una herramienta que como herramienta con alertas funciona también en base a correo electrónico o sea que cualquier incidencia que tratemos puede enviar un correo electrónico con lo que está ocurriendo a una dirección para que el usuario la pueda tratar ¿vale? yo creo que es proactivo en ese sentido para que no tengamos que estar todo el día mirando listados sino que sea la propia herramienta la que nos diga que está encontrando un cambio de ciclo de una referencia que está encontrando un cambio de demanda un cambio de inventario o que hay un cambio de rotación o que hay una estación lía nueva o cualquier cosa vamos a ver una ficha de referencia por ejemplo esta en cada ficha lo que tenemos esto está conectado al ERP ¿vale? hay información que el ERP dispone quizás no toda aunque lo ideal es que la base de datos definitiva como decíamos esté toda en el propio ERP tenemos para cada para cada artículo su referencia tenemos una familia tenemos el grupo tenemos el proveedor tenemos un precio medio que tenemos el periodo de producción que tenemos el lote inicial las ventas que se han hecho en los últimos 360 días modo de gestión si es en stock es contra pedido o es un pedido especial ¿vale? el permitido en compra es un mínimo de compra categoría BC lo que estamos comentando antes el nivel de servicio al cliente objetivo que yo quiero tener quiero tener un 99% y esto se calcula en base a tres criterios el sistema me puede proponer que el nivel de servicio se lo introduzca yo o lo puede calcular en base a tres parámetros precio plazo e importancia si es un producto muy caro lo que decíamos antes la máquina de 5000 euros no es lo mismo stockar 1 que stockar 2 cuanto más precio tenga una referencia pues habrá que tener más cuidado ¿verdad? si es una referencia muy económica pues bueno si es un tornillo que la caja me cuesta 0,10 pues no es lo mismo ¿verdad? tampoco es lo mismo tener una referencia de un proveedor que está aquí en Murcia que me tarda 5 días de un proveedor asiático que me tarda 90 o 120 no es lo mismo una rotura que el cliente pueda esperar dos días a que el cliente no esperará porque no esperará pero 120 días lógicamente no es no es una rotura es perder al cliente directamente ¿no? entonces eso también es importante que en las referencias con mayor plazo de reposición lógicamente tendremos que tener un estado de seguridad quizás algo más elevado y luego es la importancia la importancia es algo más subjetivo ya habla de la gestión comercial habla de lo importante que es para la empresa una referencia no no tiene por qué ser la que más venda no tiene por qué ser pero es una referencia que es hoy conocido en el mercado por ella con lo cual cuanto mayor importancia le quiera dar a esa referencia pues realmente tendremos que dimensionar el inventario pues un poquito más hacia arriba ¿verdad? ¿vale? aquí a partir tenemos listado de pedidos de compra de venta perdón con toda la referencia incluso con las roturas que hemos tenido pues mira en estos pedidos habíamos pedido cinco unidades pero hemos pedido entregar cero nos detecta también roturas que tenemos en cada uno de los pedidos históricos ¿vale? todo eso puede exportar a Excel un tema importantísimo es el filtrado de los datos al final todo aquello que sea un pico tendremos que intentar conocerlo informar y eliminarlo y tenemos diferentes parámetros para que la herramienta detecte picos para que en el siguiente aprovisionamiento pues pueda gestionarlos porque ¿cuántas empresas de las que estáis aquí tratáis los picos? en algún caso no si de una referencia suelo vender 100 y de repente un día vendo 5.000 eso lo trato como un pedido normal y en el próximo aprovisionamiento esos 5.000 sumarán como demanda normal ¿creéis que es normal? ¿verdad que no? si es un pico otra cosa es que esos 5.000 se repita cada dos o tres meses con lo cual pasaría a ser una estacionalidad ¿vale? pero si es un pico y ahora veremos como la herramienta los elimina aquí tenemos el filtrado que hace automático me lo informa me los elimina a no ser que yo le diga no, no no quiero que me los elimines porque esto no es un pico esto es una realidad que quiero que la mantengas con lo cual el sistema lo que hará es tratarla como una estacionalidad yo no tengo que decir nada él automáticamente me lo indica con los parámetros que hemos definido con lo cual si controlamos los picos controlamos estacionalidad y sobre todo controlamos lo que se llama la caracterización de referencias por demanda tenemos mucho hecho para que esa tabla de stocks por rotación y por venta empiece a bajar que es lo importante ¿vale? podemos ver también la tarifa de compras en principio esto no tiene más puntos que de pedido esto es un tema importante también porque el propio sistema el propio sistema me calcula dinámicamente lo que sería el punto de pedido el punto de pedido es el stock mínimo eso era una pregunta que le hacía antes a Fernando los ERPs si que es verdad que yo le puedo pedir poner el stock mínimo y el stock máximo pero se lo tengo que poner no lo suelen calcular o el cálculo que da no suele ser muy preciso porque no tiene en cuenta lo que estamos diciendo previsión de demanda fundamental y luego caracterización de referencia y que no es lo mismo lo hemos dicho en esta sala muchas veces ¿le daríais el mismo modelo de aprovisionamiento de punto de pedido en un supermercado? por ejemplo algo que conocemos todos a la barra de pan que a la botella de Cardú y aquí estáis muchos que me lo habéis oído esto decir ¿verdad? ¿verdad que no? ¿qué tiene que ver? bueno tiene que ver que se vende en un supermercado pero nada más porque la demanda de pan puede ser cientos y cientos de barras al día y de Cardú igual es una botella al mes en el mejor de los casos igual hay un día que vendo tres porque hay fiesta mayor pero hay que tener en cuenta que a que no podemos aplicar el mismo modelo ni de previsión de demanda ni de aprovisionamiento a la barra de pan que a la botella de Cardú o a la máquina de 5.000 euros que al tornillo del 5 que vendo a kilos no lo podemos hacer igual entonces el sistema tiene que saber cuál es y no es porque el tornillo sea muy barato y la máquina sea muy cara sino porque la demanda no tiene nada que ver si yo vendiera las mismas máquinas que tornillos la gestión podía ser igual si yo vendiera 100 barras de pan y al día vendiera 1.100 botellas de Cardú seguramente el modelo de gestión sería el mismo pero el problema es que no es así entonces no se trata de que esto va por familia no va por artículo no tiene que ver con el precio tiene que ver con la realidad de demanda y eso es lo más importante que tiene que tener una herramienta poder caracterizar y no aplicar el café para todos una máxima que tiene que ver que en nuestra cadena de suministro es esa intentar tener varios modelos o varios sistemas al final varios métodos de gestionar referencias que no tienen nada que ver eso es un paso crítico para evitar la obsolescencia evitar roturas inventar intentar evitar la grasa en nuestro inventario y en definitiva intentar reducir mi coste logístico fundamental tan fácil y tan difícil como lo que he dicho cuántas empresas de las que estáis aquí tenéis un modelo distinto de aprovisionamiento dependiendo del producto o de la demanda pero dentro de ese periodo hay picos hay épocas ese periodo puede ser un mes puede ser un año puede ser tres meses lo que hay que conocer es la demanda la estabilidad de la demanda lo estable o inestable que es por lo que decíamos si yo cojo y por artículo el cardú vendo una botella cada tres meses y en el último año he vendido una botella cada cuatro o cada cinco lógicamente tendré que hacer algo ahí no puedo aplicar un método ni punto de pedido ¿cuál sería el modelo de aplicar en ese sentido para esta referencia? tengo una referencia que vende una vez cada cuatro meses de media siempre son medias ¿creéis que un método de medias puede servir aquí? porque imaginemos que un día tenemos una venta de cinco botellas ¿qué decir que cogeríamos cinco botellas más una que he vendido de demanda estable y diría pues mira como he tenido seis y las he vendido en tres meses pues voy a estocar seis para los próximos seis meses ¿lo veis lógico? yo creo que no con lo cual ahí la palabra media la palabra suma no podemos utilizarla con lo cual el método de punto de pedido que tiene que utilizar o de stock mínimo de alerta de compra o de aprovisionamiento no puede ser una media ¿qué debería ser? pues quizás debería ser una moda ¿qué es la moda? pues el dato que más se repite en productos con cantidades con una demanda muy inestable y con cantidades muy pequeñas el método hay un método que es la moda todos lo conocéis que es decir si siempre vendo una me voy a aprovisionar de una ¿vale? y luego hay otro método que es el tema del percentil percentil esto es como los niños ¿no? también percentil de 80 de 90 ¿verdad? llega o no llega pues el percentil también se suele utilizar mucho es el percentil 80 percentil 90 para ver toda esta difusión de datos a qué percentil llega y en base a ese percentil también es traer un método de punto de pedido claro todo esto no se puede hacer a mano que hace falta herramientas esto incluso se puede hacer con una Excel una Excel esto pasa que tiene que procesar muchos datos y la Excel a veces sería tirada ¿no? pero las funciones de Excel permiten generar y controlar un percentil controlar una moda controlar una mediana pero lo que es importante que con las cuatro cosas que llevamos de deberes que yo os pongo todos los días que luego no me hacéis ni caso pero yo os los pongo la tercera parte es que os preguntéis cuando salgamos de aquí cuántos tipos modelos distintos de aprovisionamiento controláis pero distintos no que el programa tenga que ser distinto el software sino que pensando en lo de la barra de pan y la botella de cardú no apliquemos el mismo método no apliquemos el mismo modelo porque si no vamos a tener problemas en algunas referencias funcionará muy bien pero en otras funcionará fatal y esas son las que se van ahí a la cola porque la referencia no es que funcione bien durante mucho tiempo la referencia tiene un ciclo de vida que empieza con una curva para arriba pero cuando empieza a bajar empiezan todos los problemas ese producto estrella que antes era muy estable vendía mucho encima con una estabilidad importante en demanda cuando llega su ciclo final son todo picos son todo demanda inestable y eso hace que si le estoy aplicando el mismo modelo que le aplicaba hace dos años o tres años algo que funcionaba muy bien ya no funciona bien no porque la referencia haya cambiado pero es que la demanda ha cambiado y esa es la clave el 80% la clave del éxito de una herramienta o de un modelo de aprovisionamiento es no darle a cualquier a toda referencia el mismo modelo de gestión ¿vale? hemos hablado de medias hemos hablado de modas hemos hablado de medianas y hemos hablado de percentiles todos estos alguno parece algo más raro pero todo esto son funciones que la Excel las tiene ¿vale? no son no son cálculos muy muy complejos pasa que hay que bueno hay que tener una herramienta o una macro que realmente esto lo gestione entonces fundamental método de punto de pedido no lo selecciona el usuario sino que es la propia herramienta la que la propone yo a esta a esta referencia le estoy dando un método tradicional ¿el método tradicional que es? pues el consumo multiplicado por una media móvil porque tiene consumo estable más un esto de seguridad es fácil esto es fácil porque porque tiene demanda estable lo que no le puedo dar una demanda inestable es el tradicional porque se me va la porra seguro tenemos también los precios medios que la demanda media en el plazo de aprovisionamiento esto es de que de seguridad también y aquí vemos los caésimos modas pedido medio etcétera es información más estadística que dependiendo del método de punto pedido que la herramienta haya elegido balanceará y tomará uno u otro ¿vale? no os quiero aburrir con cálculos y con matemáticas que creo que no es el foro ¿verdad? pero que veáis que hay herramientas en el mercado y que es importante que una vez más no darle café para todos en cuanto a modelo de aprovisionamiento ¿vale? otro tema importantísimo estacionalidad la estacionalidad como decíamos no significa que yo vendo más en navidad y vendo más en verano por decir algo típico ¿no? muy alineado con modas muy alineados con demanda sino la estacionalidad es todo aquel pico todo aquel pico que realmente no es un pico sino que es algo cíclico que se repite una ciclicidad y para eso es verdad que hay muchas empresas que cierran en agosto algunos días una semana o dos y como cierran pues compran en julio algo más por los meses por los días de agosto que no que no van a tener actividad con lo cual sus proveedores se ven digaos tienen cierta estacionalidad no por nada sino porque sus clientes en algún caso cierran algunos días en agosto y prefieren aprovisionarse durante julio bueno es una estacionalidad otra estacionalidad en el sector de alimentación navidad ¿verdad? navidad es una fecha señalada para el sector de alimentación y si encima estamos en territorio turístico como es Murcia pues verano también es muy estacional ¿verdad? pero no es estacional porque vendo mucho más sino que sí que es verdad que se puede vender en general un X% más pero luego la referencia es la que dice si es estacional o no por ejemplo el azúcar pues igual no es prácticamente estacional se mantiene mucho se mantiene hay un poco de subida pero no es nada crítica pero sin embargo producto en verano como productos refrescos cerveza etcétera se dispara y eso lo sabemos lo que es importantísimo es que yo le puedo decir al sistema inicialmente mi estacionalidad normal cuál es pero el sistema durante su vida tiene que ser capaz de detectarme cuando ha visto que hay una estacionalidad porque igual igual no sé que en semana santa tengo una venta superior a algo y el problema de no gestionar la estacionalidad cuál es alguien me lo sabe explicar claro cuando llega si yo no gestiono estacionalidad tengo una estacionalidad ahora que empieza en junio por ejemplo con la época estival llega la demanda sube mucho no tengo inventario y tengo roturas tengo roturas tengo roturas pasa que la estacionalidad como ha sido tan larga que han sido prácticamente tres meses mi modelo ya no detecta que es estacional no es un pico ¿verdad? es que es un pico de tres meses jolí no pico como no es un pico entiende que es es una demanda de continuidad es una demanda repetitiva a partir de septiembre está tomando los datos de los últimos meses que son demandas muy altas con lo cual está haciendo pedidos o pedidos mínimos o estos mínimos ¿verdad? muy altos para provisionarse con lo cual cuando llega el momento no tengo y cuando pasa el momento tengo hasta la bandera eso pasa en todas las empresas no por la estacionalidad sino porque hay un cambio de demanda hay un cambio de cien cosas ¿verdad? y si no tenemos alguna herramienta que me detecte lo que está ocurriendo es una de las grandes razones es una de las grandes razones acompañada del café para todos ¿os acordáis? ¿verdad? de generar mucho inventario no tener control de mi estacionalidad aquí lo que tenemos es un una herramienta que para cada referencia imaginaros imaginaros el trabajo aunque es esto por eso para eso están las máquinas ¿no? me dicen cada mes y el mes puede ser cada semana dependiendo del tipo de empresa o del tipo de sector me calcula un índice de estacionalidad pues que me está diciendo que en el mes 1 la demanda que esta referencia tiene es de 1,03 a mi demanda estable no estacional ¿por qué? porque tiene un poco de subida nadie notaría que es un 1,03 pero es que en el mes 2 tiene un 0,80 porque cuantos más datos esto funciona pero es que llegamos aquí al mes 7 y tenemos un 1,36 bueno que ya estamos subiendo más estamos hablando de verano y cuando llegamos y cuando llega navidad pues bueno tiene algo más con lo cual lo importante de esto es que yo no yo no se lo tengo que decir sino que la herramienta lo calcula y me lo propone es un tema importante porque lo ha detectado y es ese detectar que hay un cambio de estacionalidad lo avisa me dice ojo que he detectado que esta referencia que tiene una estabilidad muy concreta en un mes o en unas semanas ha habido un cambio de tendencia que luego ha bajado y se está repitiendo eso es estacionalidad es importante que nos lo diga cuando tenemos miles de referencias es una ayuda que nos vendrá muy bien sobre todo para lo que decía Fernando de no romper cuando llego cuando llega el momento de vender no tengo y cuando ya pasa el momento tengo hasta la bandera ¿eso os ha pasado alguna vez? no por estacionalidad sino por cambio de demanda cambio de tendencia etcétera o sea está claro que la bola de cristal no la vamos a tener nunca de lo que pueda ocurrir mañana pero cuanto más información tengamos mejor podremos gestionar ¿verdad? lo de la barra de pan y la botella de cardú ¿estás de acuerdo conmigo ¿no? ¿de que no podemos aplicar el mismo modelo? ¿por qué en parte no? ¿de que 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 no? bueno pero entonces lo que estamos haciendo es una compra especulativa porque estoy especulando además en el sector de los alcoholes eso ocurre ¿verdad? eso ocurre sí pero pero lo habré comprado porque he hecho una compra especulativa no porque mi demanda me la haya marcado bueno eso es como el que invierte en oro ¿no? yo no necesito oro pero estoy invirtiendo porque al final le voy a sacar un beneficio pero eso es otro tema ya no es aprovisionamiento global ya no es aprovisionamiento por demanda es estamos haciendo una compra especulativa con muchas empresas que eso pasa en la alimentación pasa en el en los metales ¿verdad? pasa en muchísimos sectores pero está claro que mi herramienta lo que no me va a decir es que compra porque el dólar está bajo o está alto o porque bueno hay una promoción una fantástica que no puedes decir que no tendré inventario sabré para cuánto tengo ojalá que el producto no quede obsoleto ¿verdad? porque tendré un problema grave pero grave grave independientemente si yo le hubiera hecho caso a mi demanda lo hubiera comprado una cantidad menor otra cosa es que como baja el precio entiendo que voy a tener mejores precios sobre la competencia con lo cual mi demanda se va a disparar es posible ¿no? pero independientemente entonces ya no estamos basándonos en ningún criterio logístico estamos basándonos únicamente en un criterio económico o más que económico casi financiero ¿no? bien no sé si ha quedado claro el concepto de lo que serían en la ficha referencias y sobre todo a los tres parámetros que usa la herramienta aplicar diferentes modelos a diferentes demandas ¿vale? cálculo de estación en ley de los parámetros automáticos y utilizar diferentes métodos para cálculo de la previsión y los puntos de pedido y la herramienta también lo que me va a decir es los lotes de compra o de fabricación óptimos ¿vale? aquí a la derecha tenemos la pantalla de cálculos de carga de los datos diarios desde lo que sería el RP etcétera y cálculos mensuales y luego tenemos también una pantalla de datos generales en las cuales aquí esto viene a contestar la pregunta que nos hacía antes Juan Pablo en el sentido de aquí definimos cuál es mi clasificación ABC por rotación pues en este ejemplo de esta empresa que se dedica a la valvulería y a los suministros industriales ¿vale? pues rotación a esto de aquello que rota más de cinco veces ¿vale? rotación B sería lo que rota más de tres de tres y cinco rotación C lo que rota entre dos y tres rotación D lo que rota entre uno y dos y E entre cero y uno ¿vale? y N pues lo que no rota esto es modificable yo puedo poner aquí hacemos un cambio automáticamente todos los modelos y toda la gestión cambia en base a esos índices de rotación ¿vale? pero es importantísimo que esto se puede definir ¿vale? otro dato que nos aparece aquí importantísimo la tasa de almacenamiento ¿os acordáis que estábamos viendo el otro día no es lo mismo comprar cuando a mí almacenar me cuesta una barbaridad porque no tengo espacio porque no tengo un operador logístico etcétera si mi costo de almacenamiento fuera cero que nunca es cero porque el costo de almacenamiento no solamente incluye no solamente incluye la tasa las amortizaciones y la mano de obra del almacén sino que incluyen datos financieros y de obsolescencia y de coste de oportunidad ¿vale? pero cuanto menos tasa de almacenamiento tenga o menos coste tenga porcentual lógicamente debería poder comprar algo más si yo sé que tengo en catálogo 300 productos 300 artículos que nunca caducan y que nunca son obsoletos porque es un producto tengo una exclusiva en España y prácticamente solo pueden comprar a mí son productos que no cambian tecnológicamente mi riesgo de obsolescencia sería cero o casi cero si encima financieramente estoy muy fuerte y no tengo coste financiero bueno pues y encima tengo un almacén muy optimizado que me cuesta muy poco y lo tengo amortizado pues quiere decir que tendría una tasa de almacenamiento pequeña ¿verdad? no tengo riesgo de que los productos se queden obsoletos no tengo problemas financieros con lo cual al banco yo no le pago cero o sea le pago cero y encima mis procesos de almacén son muy óptimos y no tengo prácticamente coste asignado a él pues en teoría mi riesgo o mi tasa de almacenamiento debería ser baja cuanto más baja pues bueno mi gestión de inventario puede ser un poco más laxa puede ser un poco más siempre bajo control pero no es lo mismo que trabajar con productos electrónicos ¿verdad? que hoy compro ordenadores y como no los venda mañana pasado seguramente ya ya no tienen ningún tipo de rotación porque han sido sustituidos por otro el plazo de revisión esto es al final las empresas no se pasan el día haciendo compras ¿verdad? compran unos días a la semana compran unos días al mes compran una cierta periodicidad independientemente que tengan que tengan gestión de alertas pero es importante que todo el proceso esté dirigido a una revisión en base a plazos por ejemplo en este caso la empresa su día de compra es un día a la semana cada siete días tiene un plazo de revisión que es cuando realmente todo el modelo de previsión tiene que coger un horizonte de siete días porque sabemos que hasta la próxima semana no va a haber un proceso de revisión de aprovisionamiento o sea no podemos estar pensando que la empresa está comprando en todo momento y sobre todo porque en ese plazo tenemos que agrupar compras para optimizar importes de importes mínimos y sobre todo costes logísticos ¿vale? la alarma pues bueno toda la gestión de alarmas intenta ir sobre un umbral cuando una referencia tenga una tendencia superior a un 20% porque está cambiando está subiendo o está bajando o bien una rotación esté subiendo o esté bajando un 20% o bien un inventario esté subiendo o bajando un 20% sobre ventas o bien encontremos una obsolescencia mayor de un 20% pues todo eso hace que se generen alarmas y eso es lo que hace que envíen correos electrónicos a personas concretas con esa alarma lo que está claro es que ponemos un cierto nivel porque si no el sistema estaría enviando correos a todas horas lo que no podemos hacer es que diga bueno esto está muy bien pero es que no me deja trabajar que me envía 300 correos al día esto no hay Dios que lo gestione vamos a ponerle un umbral un colchoncito ¿verdad? todo lo que supere ese 20% ya me pica ya genera necesidad por lo menos de informarse y de gestionarlo ¿verdad? ¿vale? Máximo estoque de seguridad esto habla de que en el cálculo de ese punto de pedido o esto mínimo también hay un estoque de seguridad dependiendo de varios factores entre otros lo que comentábamos antes de plazo precio e importancia pero hay que ponerle un tope porque por muy barata que sea la referencia por muy lejos que esté el proveedor o por muy importante mi artículo lo que no puedo decir es decir mira como es muy barata el proveedor está en China con lo cual no me la puedo jugar y encima es muy importante me voy a estocar bueno tremendo ¿no? tremendo tenemos que ponerle un tope una cota superior a mi estoque de seguridad para decir que nunca pase del 80% de mi demanda en el periodo en el plazo medio de demanda ¿vale? y luego un tema importante que es cuando la mercancía llega a mi casa hay un día que es de control de calidad recepción en zona de reposo y ubicación por ejemplo quiero decir que no solamente de contar con que mi proveedor tarda 10, 15, 20 días en en hacerme en proveerme de esa mercancía sino que yo necesito un día para que el stock esté disponible lo cual ese día es importante de sumarlo a mis aprovisionamientos para contar con él ¿verdad? datos generales de rotación ya los hemos visto hemos visto datos generales en cuanto a aquí es un tema importante que es cuando decíamos precio de la referencia que es una referencia barata o que es una referencia cara cada empresa pues bueno todo aquello que no supere los 100 euros los 10 euros perdón en este caso es una referencia para esta empresa barata con lo cual importancia valor económico sería bajo ¿vale? pero independientemente el volumen máximo para mis referencias baratas que no supere es 200 euros y con esto de alguna manera puedo simular puedo simular y el sistema me propone incluso el modo de gestión con todos los parámetros que yo le defino a nivel general esto ya es entrar en en simulación él me dice que referencias bajo los criterios de demanda los criterios de nivel de inventario los criterios de ciclicidad estabilidad y estacionalidad él me hace un escenario una propuesta de decir mira yo cogería todas estas referencias y las pasaría a pedido contra pedido porque no tiene sentido que tengas este inventario para una referencia que te está generando aquí hablamos también de márgenes y de otros criterios económicos también pero propone un cambio del modelo del modo de gestión de contra pedido a contra stock o de contra stock a contra pedido es un tema importante porque muchas veces que decimos bueno con todo lo que tenemos de verdad hace falta tener todo este inventario eso es uno de los cambios importantes para que a partir del bajo pedido el inventario ya no se tiene en cuenta ya lo tiene en cuenta pero ya no genera punto de pedido es una es una una parte de la parte del módulo de simulación con todos los datos ¿vale? para que me lo detecte bien eso es en general la parte más operativa como hemos visto como hemos visto en cuanto al día a día lo primero que hace el administrador de compras es entrar en esas pantallas para ver bueno si estoy en periodo de revisión hoy es el día que tengo que comprar si es todos los días todos los días y si no el sistema espera o propone esos días que yo le he definido siete días cinco días dos días etcétera y aquí me aparece lo primero es una pantalla para decir mira tengo que comprarle a todos estos proveedores al proveedor Albert Richard GmbH le tengo que comprar 78 referencias porque tengo cuatro en rotura tengo seis el bajo pedido no tengo importe mínimo de compra no me pide un importe mínimo de compra el valor de compra en base a las tarifas que yo tengo subaría 12.000 euros y la cantidad estrella es porque es un indicador que me dice que este proveedor ojo que no puedo fallar que este proveedor es de los que hemos comentado antes que tiene una importancia desde el punto de vista comercial importante en el mercado yo soy un aprovisionador soy un suministro de material industrial de valvulería etcétera pues esta cantidad yo no puedo fallar no puedo fallar con este proveedor ¿vale? es un tema importante para poder conocer bueno y a partir de aquí entraríamos dentro de cada proveedor para ver todo el detalle de lo que me está diciendo las cantidades con propuesta de compra con el stock con los pendientes con el pendiente de recibir con los compromisos con el disponible el modo de gestión si es bajo pedido o bajo stock bueno 100 datos más que tenemos aquí para que de alguna manera el administrador de compras de aprovisionamiento tenga toda la información de una pantalla sin necesidad de estar cambiando al ERP cambiando viendo listado sino que lo tenga todo en una herramienta completa ¿vale? con tendencias y esto sería que su día a día para a partir de ahí tomar la decisión de compra ¿vale? vamos a ver ahora otro módulo muy interesante que es el optimizador de pedidos optimizador de carga optimizador de contenedor ¿qué significa esto? que cuando yo haya decidido de un proveedor o en el caso de que esté comprando en Asia varios proveedores que los voy a traer del puerto de Guangzhou o de Shanghai ¿vale? ¿cuánto tiempo le dedicamos a optimizar la cantidad del contenedor? porque me quiero traer un contenedor completo un 40 pies por ejemplo lo tengo que llenar de cosas o quiero hacer un grupaje ¿vale? lo que vamos a hacer ahora es que con toda la necesidad que le hemos dicho de todos esos proveedores que hemos agrupado voy a ver a cuánto llego de ocupación y le voy a decir pues por ejemplo de un proveedor tipo de contenedor que me optimice además por volumen máximo o puede ser por un corte mínimo ¿vale? esto se pone a trabajar le digo además que voy a cargar en un HiQ con una variación permitida de más o menos 10% y a partir de ahí él ha cogido de todo el proveedor del cual yo tenía demanda pendiente o sea pedidos pendientes en todas las pantallas que hemos visto antes ha cogido toda esa mercancía me la ha agrupado y me ha dicho las cantidades de cajas que tengo que cargar en cada contenedor para optimizar ese 40 pies HiQ que es lo que quiero cargar y encima lo que ha hecho es un anticipo en caso de que me faltara algo y me hace una propuesta voy a meter en este contenedor todas estas referencias todas estas referencias con toda esta información ¿vale? para que yo pueda decidir si me interesa cumplir por una parte con la demanda que yo tengo que la tengo que gestionar ya porque ha llegado su momento e incluso si hay alguna cantidad adicional que yo le quiero anticipar el sistema me lo va a proponer para intentar maximizar el uso el volumen de ese 40 HiQ o por lo menos llegar a ese importe mínimo que dependiendo como esté importando si es W si es FOB etc llegar a ese mínimo para tener un mínimo coste logístico ¿vale? es una utilidad muy importante no solamente para un contenedor que te pueda tener en China sino para una carga de un camión de un proveedor de Valladolid para decir yo con esto ya sé que tengo una demanda X pero me quiero evitar los costes los portes y como tengo que llegar a un pedido mínimo a un importe mínimo con todo lo que le esté cargando ya me estoy asegurando que el pedido definitivo que le voy a hacer a ese proveedor va a llegar a ese importe mínimo con lo cual yo me voy a evitar el coste logístico el coste de transporte ¿vale? es una herramienta integrada dentro de todo la gestión de demanda que con la demanda que tengo ahora gestiona y me propone si no llego anticipar quizás consumo en base al modelo de previsiones futura de semana que viene o la siguiente para intentar llenar ese transporte ¿vale? es un tema interesante y luego aquí tenemos pues bueno ya el pase a la compra del contenedor optimizado con los botones que tenemos abajo etcétera para que ya me genere el pedido en base a esas cantidades e encima se lo envío a mi proveedor para que diga no, no yo no solo te digo el número de unidades sino que te digo las cajas que tienes que poner en tu carga en tu trailer en tu caja en tu contenedor en definitiva para que esa utilización funcione ¿vale? ¿vale? claro por supuesto o sea las cajas master en lo que pone masterbox las medidas las unidades hay que tenerlas las dimensiones hay que tenerlas pero bueno al final cuando estamos hablando de cajas master que nunca de unidades la caja ¿cuántas cajas puede tener un proveedor? 15, 20, 30, 40 no son muchas más nunca ¿vale? siempre hablamos de la master como si queremos hacer el volumen de un pallet volumen de un pallet estamos hablando de 1,2 por 0,80 por una altura de 1,60 pues él no puede optimizar también la compra que tengo que hacer para llegar a un trailer de 33 pallets por una cara completa quizás ¿vale? ¿dudas con esto? ¿veis? pero en base a demanda real que tenemos o sea no es no es una simulación de decir si yo le quiero comprar un día a este proveedor ¿qué le tendría que pedir para que me optimice? no, no es en base a mi demanda real que me ha calculado por el modelo de provisionamiento que hemos visto antes que me ha salido en base a los puntos de pedido los modelos de previsión punto de pedido etcétera con toda esa información él lo ha cocinado y sale una demanda y esa demanda tiene una capacidad una ocupación tanto física como económica en importe porque tenemos modelos que tenemos clientes o proveedores que lo que me piden es que yo quiero traerme un contenedor completo o un trailer completo otros que dicen no, yo lo que quiero es llegar a pedido mínimo con todo lo que voy a hacer para que el coste el porte lo pague mi proveedor ¿verdad? tengo las dos posibilidades entonces en base a toda esa demanda hay una cantidad que ya puede satisfacer otra cosa es que nunca será exacta a lo que yo necesito ¿sobrará un poco o faltará un poco? si sobra un poco pues bueno es fácil tendré una carga optimizada y la otra ya veré lo que hago que lo que puedo hacer es intentar juntarla con demanda futura o con necesidad futura si me falta un poco el sistema por el modelo de previsión por los datos de previsión que tiene intenta anticipar cierta consumo que pueda tener la semana que viene la siguiente o la otra ¿vale? para decirle mira tienes del HiQ que son 80 metros cúbicos tienes 70 yenos ya con demanda neta que tiene esa fecha de hoy pero con la demanda que te puede llegar dentro de 15-20 días en base a tus modelos de gestión de demanda en base a tus que he pedido yo te aconsejo comprar esta referencia metros cúbicos se convierten en 79,5 por decir una cifra estás optimizando el contenedor y encima en referencias que tienes demanda no estás comprando por comprar es lo más importante ¿no? entonces intenta agrupar esta información dándole en la segunda parte aquí utilizamos un problem solver que optimiza las cajas las referencias en base a los volúmenes dando una solución óptima ¿vale? sí que te lo dice lo pasa que no lo tengo aquí en esta pantalla pero te lo dice o sea te lo puedo explicar pero como estamos hablando de la parte de usuario final una cosa es que te lo proponga esto es una validación que se tiene que hacer día a día pero lo importante es tener la solución hay una traza detrás con todo para que esto sea así ¿verdad? ¿vale? bien hay más cosas pero yo creo que con esto ya tenéis una visión general de todo lo que sería el módulo de aprovisionamiento de compras y de producción de aprovisionamiento en definitiva temas de producción tiene un MRP interno con lo cual basándose en las aprovisionaciones en esa previsión de demanda también hace una explosión hace una explosión hace una explosión para llegar a la materia prima y al semielaborado incluso al producto fabricado para que tengamos un plan maestro que de producción también ¿vale? genera a partir de esa previsión con el modelo de demanda independiente que es el árbol con la lista de materiales me gestiona toda la parte de aprovisionamiento tanto que de materia prima para que esté sincronizado con la producción y no solamente alimenta los puntos de pedido de cada uno de ellos sino que también me propone lotes de compra óptimos en compra y lotes de fabricación óptimos en producción ¿por qué? porque en lo que tenemos aquí a ver si aparece podemos decirle la tasa de lanzamiento o el coste de lanzamiento que podemos tener por artículo ¿qué significa esto? no es lo mismo ¿de qué depende el lote productivo en una empresa? depende de demanda no voy a fabricar mil si consumo tres o no debería hacerlo ¿verdad? no debería hacerlo y sobre todo del setup y de la preparación si yo para fabricar una unidad necesito siete horas de preparación porque es un proceso que tengo que hacer una limpieza tengo que hacer un cambio tengo que calibrar los equipos necesito cuatro personas y encima cien euros en consumibles ¿verdad? eso es una tasa de lanzamiento sobre producción eso es lo que intentamos definir aquí cuánto me cuesta a mí hacer un cambio hacer un cambio hacer una preparación para un lote ¿vale? eso por artículo si yo soy capaz de introducirle el coste de lanzamiento por artículo fabril por artículo que estoy fabricando él me puede proporcionar el dato del lote económico que yo tengo que lanzar para que sea así y luego eso ajustar la demanda yo sé que para ¿qué necesitamos para esto? necesitamos costes de preparación necesitamos tener el coste escandallo con indirectos también introducido necesitamos el margen comercial que tiene la empresa porque yo intentaré ajustar que esos 15 euros que me está diciendo que me cuesta a mí el lanzamiento o esos 90 euros ¿cuánta qué mínima serie productiva es capaz de absorberlo ¿verdad? ese es el secreto del lote de producción ¿sí o no? ¿vale? esa utilidad la tiene interna a través de lo que sería el coste de lanzamiento el coste de lanzamiento en producción es el que me va a decir esto otra cosa es que luego el dato que eso ya es más estrategia que no producción eso es ya la área de operación es pura y dura tendrá que ver si ese mínimo que me sale es compatible con mi demanda porque yo le diré mira tu lote productivo es como mínimo tienes que hacer mil unidades de serie porque si no no absorbe el coste de setup y el coste de limpieza ¿verdad? ¿pero cuál es mi demanda? esa es la gran pregunta ¿mi demanda absorbe esas mil unidades? ¿o si yo fabrico mil unidades quiere decir que voy a tener esto para tres años más los costes de obsolescencia etcétera? entonces lo que intentamos hacer es ¿quién me dice el coste de obsolescencia que tengo y el coste financiero? la tasa de almacenamiento con lo cual combinando tasa de lanzamiento con tasa de almacenamiento el sistema me puede decir un lote porque yo le podré decir mira mi setup me cuesta siete horas con tres personas con doscientos euros son consumibles porque tengo un proceso de limpieza muy fuerte etcétera ¿vale? y esto no son quince euros sino que son trescientos euros pero es que también tengo una tasa de almacenamiento muy alta con lo cual esto solo puede converger en un punto de encuentro entre las dos curvas curva de lanzamiento que cuanto más larga es la serie productiva es menos coste ¿verdad? y tasa de almacenamiento que es cuanto más larga es la serie productiva más tasa de almacenamiento el punto de corte debería ser el óptimo ¿no? esa es la clave entonces el sistema por el modelo de aprovisionamiento es capaz de proponerme un lote que economice tanto mi coste setup como mi tasa de almacenamiento y mi tasa de almacenamiento tiene que ver con mi obsolescencia con mi demanda etcétera y todo por al final compararlo con mi demanda neta o sea que es un tema complejo pero la herramienta lo hace un paso está para que me pueda comparar y no ya desde el punto de vista operativo sino más estratégico tomar decisiones para decir mira tú tienes de esta referencia 100 unidades de demanda al mes tu tasa de lanzamiento son 400 euros y tu tasa de posesión es un 20% yo te digo que fabriques 400 el de producción dirá no hombre no 400 yo como no fabriqué 4.000 no me muevo claro es que es así pero comercialmente con 4.000 tengo esto para 4 años por lo menos hay que saberlo ¿verdad? tengo que saber que mi demanda es 100 tengo que saber que mi lote óptimo es de 400 independientemente que luego tengo unos costes tengo unos setup y tengo una serie mínima que debería absorber en la preparación entonces estas dos figuras son estratégicas para que en los cálculos de los lotes me diga una cantidad que por lo menos me permita decidir que la decisión será mía y al final ya el sistema no va a decir por mí oye no es que no te permito hacer más de 400 no no pero si es que a mí con 400 con 400 yo no pierdo hasta la camisa pierdo la camisa en la parte de producción pero ahorro mucho en almacenamiento que al final son dos curvas son dos datos ¿verdad? no sé si con este error me he explicado pero se trata de eso de que estos dos valores a nivel de la tasa de almacenamiento sí que suele ser más global a nivel de empresa pero luego podemos entrar en detalle a nivel de referencia y la tasa el coste de lanzamiento la tasa de lanzamiento sí que tiene que ser por referencia o por familia de referencia porque no es lo mismo hacer un cambio si hablamos de sector de alimentación de una mayonesa a un ajo aceite por ejemplo que de una mayonesa a un ketchup por decir otra cosa entonces son procesos distintos costes de lanzamiento distintos lógicamente tratamientos distintos ¿vale? no sé si he respondido a tu pregunta ¿cómo lo hacéis ahora? si te lo puedo preguntar más todavía no, no, esto es por producto entonces necesitamos de un secuenciador necesitamos un secuenciador para que realmente porque no es lo mismo lanzar un producto antes que un producto después aunque eso debería estar ordenado ¿no? para intentar que dentro de un plan maestro de producción haya una hay una secuencia lógica para minimizar los costes de setup bien hemos visto ya la parte más operativa la parte más de usuario final más de usuario final más de administrativo y ahora vamos a la parte más de más bonita más estratégica y esto como os decía es un click view aquí tenemos una primera parte por no extenderme mucho tenemos un análisis del sobrestock que tenemos en la empresa o por referencia aquí es a nivel global pero yo puedo llamar a una referencia y me hace un análisis con esta facilidad de la válvula de globo que hemos visto antes en el programa es en la misma base de datos está compartiendo y me está diciendo cómo ha ido cómo ha ido evolucionando el inventario en los diferentes meses me está diciendo stock actuales me está diciendo sobrestock etcétera vale podemos ir al proveedor tenemos aquí toda la información en cuanto a proveedores en cuanto aquí puedo agrupar desagrupar sumar y restar hacer de todo vale y lo que me está diciendo es en la situación inventario que tengo por cada proveedor y por cada artículo perdón voy a agrupar aquí contraer todo aquí tendríamos una tabla muy sencillita veis con la facilidad del nivel inventario de sobrestock que tengo en cada proveedor todas las referencias de cada proveedor lo que me aparece en rojo es que es una alerta ojito con mi proveedor seditesa que tengo un 124% de inventario un 124 de stock ahora ahora he bajado pero mi stock medio mi sobrestock medio que he tenido durante los últimos meses es tremendo son alertas muy ágiles para que por proveedor podamos ver toda la información de inventario toda la información de previsiones toda la información de aprovisionamientos etcétera vale y esto es click view o sea click view lo que tiene es sobre todo una amigabilidad tremenda para que yo le doy aquí una flechita y de repente bajo al proveedor al artículo a la familia al dato al pedido voy haciendo trail down de una manera muy ágil para poder llegar a cualquier punto de información ¿verdad? aquí no no aquí únicamente aquí está cogiendo información que ya ha procesado desde el programa o sea esto es el cuadro de mando de la gestión de allí en lo de proveedor ¿cómo lo controla el programa? o sea hemos hablado de la parte de producción ahora vamos a hablar de la parte de compra en lo de proveedor estamos hablando de que tiene que ser un lote que vaya relacionado también con ese coste de lanzamiento y ese coste de almacenamiento al final si soy muy malo almacenando porque tengo muchos costes financieros mucha obsolescencia poca rotación y un coste de almacenamiento alto mi tasa de almacenamiento que será más alta ¿verdad? y si encima por ejemplo compro en Asia a que no es lo mismo traer un contenedor de asia que compra el proveedor de mucia ¿no? bueno me los marca pero una cosa es que insisto una cosa es que enviamos esta herramienta únicamente para que haga pedidos pero lo más importante es la parte de tomar decisiones porque si mi proveedor me pide mil de stock de pedido mínimo pero igual a mí me interesa pedirle 100 tendré que tener el dato ¿no? bueno si no me quiere hacer ni caso que no me lo haga pero yo sé que mi lote óptimo son 100 y mi lote mínimo son 1000 tenemos un problema ¿no? pues tengo varias posibilidades hablar con el proveedor la primera programarle al proveedor para decirle mira yo te voy a comprar 1000 pero no me las entregues todas a la vez entregámelas en pedacitos puede que diga que sí puede que diga que no si soy más fuerte que él seguramente sí si él es más fuerte que yo seguramente no ¿no? hay más opciones buscar otro proveedor y sobre todo hablar de precios es decir yo puede que me interese más pagar algo más por el producto si me lo entregas de 100 en 100 que no pagar algo menos si me lo entregas de 1000 en 1000 pero lo importante es tener el dato que yo con el dato que sé que son 100 por mucho que me pida que son 1000 yo tendré que establecer un diálogo o como le queramos llamar para que al final entre y no serán 100 pero que sean 200 ¿verdad? o sea lo que es importante es tener el dato objetivo de que tenemos que hacer porque si no tenemos el dato de lo que queremos siempre pediré por rutina 1000 con lo cual de esa referencia tendré siempre sobre esto por dos partes ¿verdad? bueno pues aquí tenemos muchas herramientas para conocer datos de inventarios esto no es la herramienta para hacer las compras la herramienta para hacer las compras y para generar los pedidos y los puntos de pedidos la otra que es la vamos a llamar la FEA ¿no? la que no es tan bonita no tiene estos gráficos y esta es la herramienta de cuadro de mando para que me analice muchas cosas que me analice pues por ejemplo los picos que me analice el sobrestock que tengo en base a familia que me analice el sobrestock que tengo para una referencia concreta para otra referencia concreta o sea para absolutamente todo lo que quiera y además con una facilidad pues más que importante en cuanto a navegación y en cuanto a gestión ¿vale? un tema importantísimo aquí es el análisis de las tendencias esta gráfica de aquí de puntitos esto que me está diciendo ¿os acordáis de la gráfica aquella que hemos visto antes? iniciar la de el cuadro pues esto me está diciendo un producto que que en cuanto a rotación era en el último año ha sido A el ABC12 ha sido A y en los últimos tres meses sigue siendo A bien perfecto y además el stock actual de todo este paquete son 88.000 euros perfecto ahora vienen los problemas ¿qué significa este puntito de aquí? que lógicamente como es más pequeño es menos hay menos referencias o menos 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 incidencias ¿no? estos son referencias que en el global del año eran A pero cogiendo los últimos tres meses han cambiado a B o sea que la rotación de ese producto está bajando ojito ¿vale? y son 39.000 euros o sea todo lo que todo lo que está por debajo de la diagonal son las malas noticias y todo lo que está por arriba son las buenas pues si aquí tenemos una hiper mala noticia que es esta de aquí pues imaginemos o esta de aquí o esta de aquí ahora voy a coger esta de aquí y la selecciono la selecciono y le digo ¿y esto que tiene? pues esto me está diciendo que mira estos eran los que en el último año han sido B pero en los últimos tres meses ya han cambiado a C y encima tenemos 66.000 euros dame el detalle pues aquí lo tenemos esos 66.000 euros vemos que están en estas referencias con estos proveedores del proveedor Albert Richer tenemos todas estas ¿vale? y puedo entrar en cada una de ellas y analizarlas ¿sabéis la flexibilidad que tiene? que automáticamente me lo está diciendo por una parte yo la habré visto en las alertas y por otra parte yo puedo entrar en modo cuadro de mando que es la tablita que os he insistido tanto al principio la tablita esta es decir criterios de importes de stock por rotación ni por ventas pues esta sería en la herramienta para analizar todo esto de una manera muy gráfica y que realmente podamos ver pues todo lo que estamos diciendo ¿vale? no te lo digo perdona no no esto solo tiene aprovisionamiento en cuanto al transporte tiene que optimización de contenedor no tiene un módulo de rutas es una herramienta de cadena de suministro desde el punto de vista de aprovisionamiento compras MRP y lotes y control inventario y nivel de servicio lo otro si que es verdad que hay herramientas más específicas para el tema de rutas y tampoco tiene una SGA SGA es lo que hemos dicho al principio un gestor de almacén con ubicaciones etcétera tampoco dispone tenemos un tema importante también que es lo que llamamos el WATIF esto es un simulador que le podemos decir esto sería mi inventario global como referencias a BCDs y Ns ¿verdad? si yo incremento la rotación tanto ¿cuánto sube mi stock final? si yo quiero aumentar la rotación mi stock final ¿en cuánto se queda? ¿vale? si yo quiero incrementar si mis ventas se incrementan en tanto ¿cuánto supone eso que me va a subir mi stock final también? con lo cual puedo ir jugando con todas ellas para entre el nivel de servicio entre stock y ventas simular que pasaría así por eso se llama WATIF ¿vale? un término muy inglés ¿no? como se lo me dice pero me permite simular y jugar con mis escenarios para decir ojo yo quiero aumentar la rotación pero ¿esto qué implica sobre mi stock? ¿qué implica sobre mis ventas? o si aumento las ventas ¿qué impacto tiene mi rotación? o sea jugar con todos estos indicadores para de alguna manera tener o sea habéis visto que sobre todo nos interesa mucho tener información aparte que sea operativa información para la toma de decisiones es fundamental el tema de los lotes el tema de los costes de lanzamiento el tema de de los el WATIF el tema del contenedor todo eso para que nos haga un poco la vida más fácil y que tengamos todo eso y esto es un poco lo que os quería contar ya hemos llegado a la hora no os voy a aburrir más pero en definitiva hemos hemos intentado enseñar lo que es la funcionalidad de una herramienta de caña de suministro con los objetivos de mejorar el inventario el nivel de servicio reducir el coste logístico intentar que la obsolescencia la tengamos bajo control pues nada más muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.